Contar con una identificación oficial es un derecho con el que todos los ciudadanos contamos. Por ello es importante realizar su trámite. Luego de las pasadas elecciones, las oficinas del Instituto Nacional Electoral ya se encuentran habilitadas para recibir a todas las personas que desean obtener la famosa credencial de elector. Del día 8 de junio, o sea el día siguiente a la jornada electoral, empezó a funcionar de manera regular el módulo de atención ciudadana que se encuentra ubicado cerca de la central de autobuses y a partir del lunes de esta semana empezó también, bueno desde la semana pasada, el jueves de la semana pasada también empezó a funcionar de manera regular el módulo que se está instalado aquí en Insurgente 113. Están funcionando con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes están realizando los trámites normalmente y también el día sábado están funcionando de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si desea tramitar su credencial, estos son los requisitos. Se necesita el original del acta de nacimiento, también un comprobante de domicilio original que puede ser recibo de algún servicio como agua, electricidad, teléfono, etcétera, que no tenga una antigüedad mayor a tres meses y una identificación oficial con fotografía. Con imágenes de Gaby Martínez para Vía Noticias, Ana Gaitán.